La isla es muy atractiva para la inversión, sobre todo, no solo en este, específicamente en el sector del motor, donde hay una afición importante, no solo en Tenerife, sino en toda Canarias, sino que puede ser una actividad importante de ocio para el sector turístico, como un parque temático más, como ya tenemos otros en la isla, que funcionan muy bien, con lo cual yo veo superados todos los problemas, los trámites administrativos y territoriales, que son los que normalmente retrasan las inversiones o normalmente hacen retraer al inversor. Sí hay, pero no podemos tampoco, son, digamos, conversaciones que se han mantenido bajo una cierta confidencialidad, pero sí hay, sí se habrá inversor. Yo estoy convencido de que no solo con los que se ha hablado hasta ahora, o que se han interesado, sino que va a haber muchos en la línea de salida.